Supongo que obviamente no servirá ¿Hm? ¡Hola! Espera... ¿El Crincel y Luz estaban hablando? Sí, mal los vio en el campo de Porta hace un momento Bueno, supongo que las cosas están mejorando No puedo esperar que todo eso termine La primera carrera será conseguir comida de verdad ¿Hm? ¿Qué? Así que, sobre lo que dijiste ayer Me pasé toda la noche pensándolo Verás Después de todo lo que hemos pasado Yo... Yo... No soy buena con esto Iré al grano Sí, acabámoslo Seamos más que amigas Seré todo alguien especial ¡Sí, sí, sí! Y... ¿Cómo lo descubriste? Oh... Yebron me enseñó sobre esto Me dijo que me imaginara besando a cada estudiante de Hexai Y ver lo que siento por cada uno de ellos Yo... Lo hice... Y bueno... Solo tuviste mariposas en el estómago Jajajaja... ¿Estás segura? Sí, muy segura Me imaginé besándote como 5 veces Así que... ¿Qué tal un beso de verdad? Solo para asegurarme ¿Ah? ¿Como... Ahora? Sí Sí Muy bien... Aquí voy Mmm... 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 ¿Mmm? ¡Oh, vamos! ¿Qué es esta vez? Oh... Mi... Pitán... ¡Tú tienes que estar bromeando! ¡Tú tienes que estar bromeando! ! Sí